dudas acerca del petro no es tan difícil como parece es un cripto activo digital respaldado en nuestras riquezas minerales oro petróleo hierro y diamante debes saber que no se puede hackear y es inmutable basado en un block chain o cadena de bloques el cual deja registros de nuestras operaciones el petro no se vence llegó para quedarse es tu mayor reserva de valor para proteger tus ingresos y no se devalúa úsalo como quieras en medicinas alimentos ropa y mucho más recuerda hay miles de establecimientos que esperan por tu petro dudas acerca del petro suscríbete a nuestro canal y disfruta de nuestras clases haz clic en la campana y mantente el día con nuestras notificaciones